La Confederación Revolucionaria de Obreos y Campesinos, CROP, en Quintana Roo, prepara los pliegos petitorios para la revisión de los contratos colectivos de trabajo, en donde se pondrá en la mesa de negociación el incremento salarial de más de 40 mil afiliados al sindicato, dio a conocer el secretario del Trabajo del Comité Estatal del Gremio, Martiniano Maldonados Fierros. En entrevista para CICSE.com, el dirigente sindical dijo que el proceso de negociación inicia con la elaboración del pliego petitorio, para posteriormente instalar la comisión revisora que se sentará con el sector patronal a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, en donde se incluyen las prestaciones sociales. Estamos hablando, por lo menos, de solicitar un 10% de incremento salarial, de igual manera pues, habremos de solicitar y más o menos este porcentaje, pues tampoco que esté muy elevado, digamos, por abajo, sino que consideramos un porcentaje adecuado para esta revisión. Comentó que debido a que la CROC es el sindicato con mayor presencia en el Estado, con 571 contratos colectivos, la revisión puede durar varios meses, sin embargo, una vez pactado el incremento, este se aplica de manera retroactiva a partir de enero y esperan voluntad de las empresas para negociar. CICSE.com, Jazmín Ramos.